¿Cómo están? Espero que muy bien. Transitando este periodo de aprendizaje, en donde todos como individuos estamos experimentando el proceso de unificación bajo el techo del amor. Un proceso que vamos a experimentar todos aquellos seres humanos de buena voluntad, alineados con la intención, el propósito y el trabajo interno y externo de manifestar amor hacia todos y todo lo existente. Atendiendo las necesidades del semejante y priorizando a los seres que sufren igual o más que uno. Bueno, es curioso poder observar la experiencia evolutiva del ser humano que en la mayoría de los casos no ha alcanzado ni siquiera los niveles básicos de evolución para ascender hacia otros estados de conciencia y manifestación. Y en esa soberbia supina que invade y colma la mente y la conciencia de la mayor parte de los seres humanos se puede poner de manifiesto con claridad como en esa soberbia en donde muchos seres humanos incluso se creen erróneamente más que su creador. Son incapaces de manifestar amor al prójimo y mucho menos de manifestar empatía, solidaridad, tolerancia, paciencia, misericordia y perdón. Pero lejos de ser una manifestación crítica, tiene como propósito una manifestación de verdad divina. Esa verdad divina que existe en cada uno de los seres humanos, hijos del único, todopoderoso Padre Creador y Soberano. Ese amor que es inmanente a cada uno de nosotros es el amor que necesita ser manifestado en todas las coordenadas de tiempo y espacio de este amado planeta. Es increíble o doloroso, más que increíble, como el ser humano se ha especializado en su capacidad de destruir lo que muchos semejantes han construido durante décadas o siglos. Es increíble como el ser humano se ha especializado en su capacidad de destruir o echar a perder lo que la naturaleza ha tardado millones de años en construir para servir a la humanidad y a todas las formas de vida existentes. Por eso, más que la crítica que no sirve para ningún fin constructivo, más allá del rencor que tampoco sirve sino que contamina, es un buen momento para ejercer el perdón, la misericordia, la tolerancia y para rectificar nuestro camino y enfocar la mente en el lugar correcto, divinamente correcto, que es el de construir ambientes de paz, de amor, de solidaridad, de tolerancia y sobre todo de amor en la conciencia y la acción, pero no desde palabras vacías, no desde ese intento erróneo que todavía sostienen numerosos seres de buena voluntad que aún no han despertado del todo y siguen enseguecidos por su propio ego buscando sobresalir o hacer comercio con lo sagrado estableciendo ambientes de tabú o divisiones entre los seres de buena voluntad que son todos semejantes y hermanos. Ese intento de comercializar y vivir a expensas de lo sagrado o ese intento o ese error que emula el error de otros seres, de otros sistemas de intentar monopolizar el conocimiento o comercializarlo. Todo es del Creador, todo pertenece al único soberano y todopoderoso Padre Creador independientemente de cómo lo consigan, cómo lo conozcan o qué nombre le atribuyan. El total, el todo, no puede ser clasificado, definido o nombrado. Y nosotros que somos partes de ese todo, partes del total, tenemos el deber, la oportunidad y la responsabilidad de agradecer esa existencia que se nos ha otorgado y ese tiempo y energía de vida que se nos ha prestado, no solamente para manifestar la divinidad inmanente a cada uno de nosotros, no solamente para utilizar el tiempo y la energía de vida de forma divina y correcta, que es amando, construyendo, sirviendo y multiplicando el bien, es decir, bendiciendo lo bueno en todos y todo lo existente y hacia todos y todo lo existente. se terminó el tiempo de mentiras, de hipocresía, de envidia, de celos y de separación. Y no porque yo lo diga, sino porque es un hecho manifiesto establecido por la voluntad del Supremo que ya ha dado miles de años colmado de oportunidades para que el ser humano conozca, concientice y manifieste su esencia de luz y amor. todos somos igualmente amados, necesarios e importantes. Nadie es más que nadie excepto el todo, excepto el total, excepto el único soberano y todopoderoso Padre Creador a quien todos les debemos le debemos, perdón, lo que somos, lo que tenemos, lo que logramos entonces es tiempo de encontrarnos para que la unificación de todos los seres de luz y amor en todas las coordenadas de tiempo y espacio de esta escuela de vida llamada Planeta Tierra sea un hecho manifiesto aquí y ahora conforme a la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador en su tiempo que es el único real y perfecto y en su ley que es la única soberana, prístina, magnánima, verdadera, pura y todopoderosa. religión religión significa religión y reunir por lo tanto así como el Creador existe en todos los seres humanos y en todas las criaturas manifiestas e inmanifiestas todo aquel que elija manifestarse en el amor y compartirlo con sus semejantes en todo momento circunstancia y lugar en pensamiento sentimiento palabra y acción inmediatamente se ha transformado a sí mismo en un instrumento de religión de unificación las creencias no necesariamente son religión y en un universo en una creación cuya verdad absoluta le pertenece al único todopoderoso y soberano Padre Creador en donde la verdad es compartida por dicho Creador pero ninguna de sus partes puede ser poseedor de esa verdad así como el todo existe un solo todo y la suma de las partes no hacen al todo porque el todo es más que la suma de las partes lo mismo sucede con la verdad las creencias que hemos abrazado hasta el presente nos han conducido a este aquí y ahora y a este momento en donde el planeta le está diciendo a todas sus criaturas o a todas las criaturas a las que ha acogido les ha brindado un hogar que es hora de despertar que es hora de conocer la verdad experimentar la verdad y manifestar la verdad esa verdad que se manifiesta o cuyo instrumento de manifestación es el amor el amor es inmanente a todos y cada uno de ustedes de nosotros los seres humanos todo lo que existe tiene un propósito y todas las criaturas que habitan esta amada tierra este amado planeta tierra tienen un propósito divino en una experiencia de aprendizaje en donde todos somos alumnos y maestros a la vez la mansedumbre de corazón y la humildad no significan que uno ha renunciado a sus objetivos o a su o a su evolución o se ha resignado sino que lo que significa es que ha elegido el mejor camino que es el del amor y alcanzar estados de conciencia superior para hacer de su vida una obra de gratitud para quien le ha otorgado la oportunidad de existir amar es la máxima victoria y tú eres la luz te amo allí en donde estés te amo padre por sobre todas las cosas los amo